Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este Tiempo de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial. Bienvenida. Estamos en el desarrollo de un parashah maravilloso, apasionante en el sentido de la palabra, porque precisamente a través de la vida de Abraham, el patriarca, el padre de la fe, pues viene un desarrollo absolutamente nuevo para la humanidad. Es importante entender su trasfondo, su vida, su trayectoria, la vida de su padre Tare. Entendamos que la generación de Tare, Nacor, todas estas generaciones anteriores a Abraham, venían de una conexión muy fuerte, por supuesto, en la vida de Nimrod, en ese mundo de idolatría, en ese mundo de dioses, de adoraciones paganas y demás. Por lo tanto, cuando entendemos el llamamiento que Dios hace en la vida de Abraham y la transformación de la vida de un ser humano, acompañado de su esposa Sara y acompañado de un grupo de personas que van a cambiar completamente el trasfondo y, como lo mencionamos en los primeros días, una nueva humanidad empieza a tomar dirección. En los datos que estamos refiriendo para avanzar en nuestro estudio, es importante recordar que teníamos siete ordenanzas del tiempo de Noé. Recordamos eso lo vimos en el Parachá de Noac. Pero es importante también notar cómo a partir de la vida y la trayectoria de Abraham empiezan a sucederse ordenanzas, ordenanzas nuevas. Y una, tal vez la más importante, es precisamente la que tiene que ver con el tema del Brit Milá, es decir, el tema de la circuncisión. Porque recordemos que es precisamente Abraham el primer hombre en que va a pasar al proceso de la circuncisión. Y este proceso de la circuncisión, no solamente esta circuncisión en su carne, sino, por supuesto, a la edad, particularmente en la que Abraham fue circuncidado, sobre los 99 años. Es decir, aquí se hace un pacto. Y este pacto es muy importante porque tiene que ver con lo que anunciamos ayer. Usted recordará, en cada una de las siete bendiciones, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que ahora vamos a encontrar como una mujer estéril, Sara, con un hombre, Abraham, en un pacto con Dios, en el pacto del Brit Milá, de la circuncisión. Entonces, vendría a ser la ordenanza número 8, después de las siete ordenanzas de Noé. Ahora nos encontramos con la ordenanza primera con Abraham, y va a completar ocho, siendo esta la primera para toda la humanidad. Muy bien. En este desarrollo, nos daremos cuenta cómo también, algunos datos de interés que usted debe tener muy presentes, cómo Dios, Yahweh, Hashem, habla a Abraham por 13 ocasiones. ¿Podría usted, como tarea, tal vez, hacerlo, le parece, si usted ubica cada uno? Y dijo Dios a Abraham, y habló Dios a Abraham. Eso lo vemos muy particularmente en los Parachá, cuando entremos en la vida de Moisés. Por supuesto que nos falta mucho tiempo para llegar allí. Pero allí es mucho más práctico cuando vemos que casi para todo Parachá, vemos cómo Dios habló a Moisés, y le dijo Dios a Moisés, y habló Dios a Moisés, y así sucesivamente. Pues bien, a Abraham, Dios particularmente le habla en 13 ocasiones. Muy interesante este número 13. Muy interesante este número 13. Muy importante. Si notamos, además, a Jacob solamente le habló Dios en cinco oportunidades, y a Isaac solamente en dos oportunidades. Muy importante. Esto que estoy mencionando lo hago solamente para que recordemos pequeños detalles, pero pequeños detalles de gran importancia en la vida de los patriarcas. Recordemos, en Abraham, en 13 ocasiones, Hashem habla directamente con Abraham, en Isaac solamente en dos ocasiones, y en Jacob en cinco oportunidades. Ahora, importantísimo que es nuestro tema de la semana. La primera vez que el Padre Eterno habla con Abraham, le dice, Lech lejá. Es nuestro Parachá de esta semana. Lech lejá. Esta expresión lej lejá, que ya la hemos mencionado en los días anteriores, tiene que ver con vete de tu tierra. Recordemos que el hombre fue formado, fue creado de la tierra. Vete de la tierra lo podríamos indicar con una expresión, o en una traducción más correcta, vete de ti mismo. Vete de ti mismo qué significa para nuestros tiempos en el siglo XXI, y por supuesto para la vida de Abraham. Vete de ti mismo significa, vete de tu cultura, vete de tu yo, de tu ego, de tu incredulidad, vete de tu manera de pensar, vete de tu manera de vivir, sal de ese concepto de religiosidad que trae Abraham, en este caso, a través de sus padres, de su abuelo y sus generaciones anteriores. Vete de toda esa manera vana de pensar, de toda esa manera de idolatría, de vivir, de ese paganismo. Entonces, la primera vez que Dios habla a Abraham, repito, es este paracha de la semana, lej lejá, vete de ti mismo. Algo así como, no seas tú en tu mente, en tu razón, en tu entendimiento, en tu intelecto, porque ahora, con el llamamiento que Dios hace a Abraham, como lo ha hecho en cada uno de nosotros, entonces, lo que estoy procurando hacer contigo ahora, Abraham, y lo que estoy tratando de hacer contigo hoy, Roberto, y cada uno de nosotros, das tu nombre, por favor, lo que estoy haciendo ahora contigo es que te estoy llevando a un nivel más alto. Cuando nosotros caminamos a un nivel más alto, entonces entendemos, como dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Ya no vivo yo, mas el Padre Eterno vive en mí, de tal manera que no es mi decisión, no es mi voluntad, no es mi manera de pensar, no es mi conveniencia, no es lo que a mí me acomoda o me permite tener confort, sino que es lo que particularmente el Padre Eterno quiere que haga con mi vida, y que a través de lo que yo pueda hacer con mi vida, sea única y exclusivamente para servirle a Él. Hemos sido creados, hemos sido llamados, por favor, escríbalo en sus notas, para servirle a Él, servirle a Él. Nosotros no esperamos que Él nos sirva. Nosotros hemos sido formados, Dios nos ha dado vida, salud, bendición, en gran manera para poderle servir a Él. Y vimos precisamente el servirle a Él como, en la bendición número 4 lo mencionamos, serás de bendición, para que seamos de bendición a otras personas. Y en nosotros, dice la palabra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Ahora, importantísimo porque, repito, tanto la primera vez como Hashem habla a Abraham, leg lejá, y le indica, sal de ti mismo, de la tierra, y ve a una tierra que yo te mostraré. Muy importante. También es importante que la última vez que Dios le habla a Abraham, tiene que ver con la misma expresión, la segunda expresión, leg lejá, y esa segunda expresión, leg lejá, en Génesis 22.2, tiene que ver con, ve y entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. Y esta es toda una historia, solo para parafrasear un poquito la historia, porque recuerden que en este Parachá no nos vamos a detener tanto, en lo que ya vimos en Parachá en años anteriores. Vamos a tratar de resumir esta historia, para que avancemos un poco más, a lo que es el Brijadacha. Recordemos esto. Hay un hijo que nace en la familia de Abraham y Sara. Es Ismael. Ismael nace ante la esterilidad de Sara por intermedio o por vía de Agar. Una mujer que además también era una princesa. Recordemos esto es muy importante. Agar viene de ser la hija de un hombre egipcio, un rey de Egipto. Por lo tanto, esta mujer tiene una posición y tiene una condición, digamos, entre comillas, de realeza, si puedo utilizar esta palabra. Es importante esta información, porque a través de ella y a petición de Sara, la esposa de Abraham, y era una situación típica de la cultura del momento. Cuando la mujer en el matrimonio no podía dar a luz, no podía tener hijos, entonces en el entorno de esta historia y de esta época y de estos tiempos, se permitía que a solicitud de la esposa, digo, es en estos tiempos que el hombre se pudiese allegar a otra persona que la esposa indicara para efectos de tener hijo. Esta historia nos recuerda entonces el nacimiento de Ismael, de Ismael. No podemos de ninguna manera desconocer a Ismael como hijo de Abraham, por supuesto, por demás, el hijo mayor. Pero la importancia en cuanto al nacimiento de Isaac tiene que ver en dos aspectos. Número uno, en el Brick Mila, repito, en el pacto de la circuncisión, porque con el pacto de la circuncisión ahora, el Padre Eterno promete a Abraham una gran, le promete que una gran nación y le promete que su genealogía, sus hijos se extenderán y se multiplicarán en gran manera. Entonces hay una promesa, la promesa que viene a sucederse en el encinal de Manré, cuando el Padre Eterno le visita en una presencia sobrenatural celestial y le indica que Sara, su mujer, tendrá un hijo. Este hijo que es precisamente el hijo de la promesa. Ahora, en el segundo legleja que aparece, repito, ahora lo que Dios hace es decirle a Abraham que le entregue a su hijo, aquel a quien tanto tú amas. No significa esto desde ningún punto de vista que Abraham no ame a Ismael, por favor, es su hijo también. Ahora, hay un amor especial en Isaac, porque es un hijo concebido a una edad avanzada, después del tiempo del pacto, la primera persona en el proceso de Brik Milah, una promesa de vida. Por eso en Isaac encontramos un hijo de promesa. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Muy bien. ¿Cuándo usted recordará la historia? Que cuando Abraham recibe esa ordenanza de ir al monte Moriah y allí entregar a su hijo, sacrificar a su hijo, sacrificar a su hijo, cuando leemos este texto parece ser, y lo enseñamos como algo muy rápido, pero si nos detenemos por un momento y consideramos en detalle lo que es el hecho de que el Padre Eterno pida, a alguno de nosotros entregar la vida de uno de nuestros hijos o de mi hijo o de mis hijos, por favor, todos entendemos que muy seguramente, muy seguramente ninguno de nosotros estaría tan dispuesto como lo hizo Abraham de obediencia. Recuerden esta palabra, obedecer la petición que el Padre hacía a Abraham. Entrégame a tu hijo. ¿A quién amas? Esta expresión a quien amas aquí es extraordinariamente importante, porque cuando Dios nos pide que entreguemos algo que amamos, en el caso de Abraham le ha pedido nada más ni nada menos que al hijo de la promesa. Un hijo de después, repito, de una edad muy avanzada, viene del pacto del Brit Milad, pero además de una mujer que había sido estéril por tanto tiempo, concibe en su vejez, cuando dice el texto bíblico que la costumbre de las mujeres había cesado, es decir, no era una mujer que tuviera un periodo de fecundidad para aquel tiempo, además de ser estéril durante toda su vida, es decir, cuando no había las opciones, cuando humanamente, cuando culturalmente, cuando por razones de edad ya no se podía tener hijos, desde todos los conceptos, esterilidad, la edad, etcétera, entonces se produce el milagro, y yo quiero que usted reciba esta palabra, es decir, que cuando tú no ves la menor opción de que algo grande pueda suceder, es ahí precisamente cuando el Padre Eterno obra, cuando nosotros creemos o entendemos con todos los conceptos médicos posibles, que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza, ese es el mejor momento, cuando ahora Dios toma acción sobre nuestra situación, es lo que quiero que resaltemos puntualmente hoy, por eso la importancia de Isaac, y por eso el grado de amor que particularmente Abraham podía tener por su hijo, ¿a quién amas? Cuando Dios pide a ti algo que amas, y estoy hablando en este caso de un hijo, pero qué tal si Dios te está pidiendo una profesión, te está pidiendo un trabajo, te está pidiendo una posesión, una pertenencia que tú consideras extremadamente de valor, y Dios te está diciendo, hijo, y lo puedo dar por testimonio, en algún momento Dios me habló a mi corazón y me dijo, deja lo que estás haciendo, retírate de todo tipo de compromiso y de actividad, desde el punto de vista laboral, en el trabajo, digámoslo, comillas, secular, y venir al tiempo del ministerio, y pasar por este proceso, y tantas adversidades, y circunstancias, y dificultades, pero siempre entendiendo que cuando el llamamiento está ahí, Dios, amén, Hashén es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro médico, nuestro proveedor, nuestro sanador, Él es nuestro protector, en todo tiempo, en todo momento, y en todo lugar, ahora, quiero que resaltemos, cómo en este transcurrir de la vida de Abraham, y comparativamente con los otros patriarcas, a Dios, Hashén, a todos ellos les dio órdenes, órdenes que se debían cumplir en determinados tiempos, pero particularmente a quien mayor número de órdenes le entregó, fue precisamente a Abraham, por ejemplo, Abraham le ordenó que, ir a la tierra de Canaán, le ordenó recorrer toda esa tierra en Israel, le ordenó hacer este pacto, recuerdan, el pacto del Brik Milá, que ya lo he mencionado, el pacto de la circuncisión, le ordenó particularmente, cuando le entrega la promesa del hijo, le ordenó que el nombre de su hijo sería Isaac, miren qué importante esta información, el nombre de Isaac no fue un nombre sugerido por, por Sara o por el mismo Abraham, el nombre de Isaac fue ordenado directamente por Hashén, el Dios poderoso dijo, el nombre de ese hijo será Isaac, muy importante, ahora, aquí hay algo que quiero resaltar de manera especial, atención varones, y por supuesto mis amadas hermanas, es interesante ver cómo frente al conflicto de carácter familiar, entre Sara, Agar, de alguna manera, esta joven, que tenía como tarea asistir, o asistencia personal, puedo decirlo, a Sara, ahora ya no quiere ocupar esa posición de asistente, de ayudante, ¿verdad? Ahora ella quiere ocupar el lugar de mujer de Abraham, mamá o madre de Ismael, entonces, vamos a ver cómo allí se nos presenta una dificultad, un roce de carácter femenino y familiar, Sara quiere ser la esposa legítima, que de hecho lo es, quiere ocupar su posición como mamá del hijo de la promesa de Isaac, pero no puede olvidar, Sara, que también está Agar, y que Agar también ha dado un hijo a Abraham, y fue ella precisamente quien facilitó todo este proceso, pero entre los dos chicos, digo, los dos jóvenes, tanto Isaac como Ismael, pues también se presentan algunas diferencias, algunos encuentros, contrariedades, y cada mamá obviamente defiende a su respectivo hijo, aquí vemos un tema interesante, estoy parafraseando toda esta historia, porque sé que usted ya lo conoce, y estoy aquí en el tiempo de Génesis, capítulo 12, capítulo 13, ya voy a tratar de entrar un poquito a este tema, recordemos algo importante, será una circunstancia en la que Sara pide a Abraham, que retire del lugar de vivienda, retire en el sentido que la saque, que la lleve fuera del lugar, fuera del campamento, ¿a quién? a Agar y a su hijo Ismael, Abraham está en una dificultad, Abraham está frente a una situación muy difícil, ¿cómo puedo enviar a Agar fuera? Sería enviarla a morir, ¿cómo puedo enviar a mi hijo Ismael? Como sea, también lo amo, es mi hijo mayor, ¿cómo puedo sacarlos? Sin embargo, en esa situación, vemos como Dios, Padre Eterno, nuevamente le habla a Abraham, y aquí quiero resaltar este punto, y le dice, ¿qué le dice el Padre Eterno a Abraham? Escucha a tu esposa, por favor, varones, presten mucha atención, escucha a tu esposa, y haz, Abraham, haz conforme ella te indique, escucha a tu esposa, y haz conforme a ella, como conforme ella te indique, qué importante esta posición, y qué importante esta labor, y qué importante este respaldo directamente, del Padre Eterno, sobre la vida de Sara, y sobre la vida de esta familia, Abraham y su esposa, y su hijo Isaac, Dios está en control absolutamente de todo, y es muy importante, repito, y quiero resaltar, porque ahora vemos como, así mismo, el Padre Eterno le da una orden a Abraham, y le dice, escucha a tu esposa, y haz conforme lo que ella te indique, muy interesante, ahora, posteriormente también vemos, que otra de las órdenes, que ya lo mencioné, es la orden de sacrificar a su hijo, y finalmente le da una última orden, y la última orden que se le entrega es, no le hagas daño, no lo toques, y aquí vemos algo muy importante, en Génesis 22, nos damos cuenta, como, no solamente Abraham obedeció, a una ordenanza del Padre Eterno, tan difícil, una prueba extremadamente complicada, el tomar la vida de su hijo, de quien amas, y llevarlo hasta ese lugar, en aquella montaña, preparar un altar, amarrarlo, la leña, todo lo que significa un holocausto, todo lo que significa un sacrificio, y sin embargo, resaltemos también la posición de Isaac, porque Isaac entendió lo que estaba pasando, pero él tenía la claridad, en su corazón, de que evidentemente, Yahweh proveería, proveería, dígalo conmigo, proveedor, y aquí vemos el Shaddai, ese Dios proveedor, ese Dios maravilloso, que está hoy con nosotros, muy bien, en todo este proceso, y en este orden de ideas hermanos, vamos a avanzar, para que lleguemos, ya en el día de hoy, y concluyamos esta historia apasionante, tanto tenemos por tratar aquí, en el capítulo 13, vemos otra historia, que tiene que ver en la vida de Abraham, y de su sobrino Lot, este sobrino Lot, es un personaje, este sobrino Lot, del que hay mucho tema que tratar, porque hay mucho tema que aprender, a lo largo de su vida, y que Dios permitió toda esta historia, para que nosotros identifiquemos, en el llamamiento, siempre aparecerá, el sobrino Lot, ese sobrino Lot, a quien tú amas, ese sobrino Lot, a quien tú ayudas, ese sobrino Lot, a quien tú proteges, ese sobrino Lot, a quien tú llevas contigo, le permites muchas cosas, lo apoyas, lo bendices, pero repentinamente, ese sobrino Lot, te da la espalda, ese sobrino Lot, te acusa, te juzga, te señala, te calumnia, te critica, y en el peor de los casos, te dices, yo lo puedo hacer mejor que tú, has pasado alguna vez por ahí, estoy casi seguro, yo creo que puedo ver sus ojos, y puedo ver sus sonrisas, y sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos pasado por la experiencia, del sobrino Lot, sino más, a lo mejor, seguramente en algún momento, nosotros también hemos podido llegar, a ser ese sobrino Lot, y hemos podido pasar por esa misma experiencia, así es que, las sonrisas son para todos, o has pasado por alguna experiencia, de un sobrino Lot, o tú has sido precisamente, el sobrino Lot, en algún momento, leamos entonces algunos detalles, subió pues Abraham, de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con Lot, Abraham era muy rico, por favor, subraye esta expresión, muy rico, muy rico, bueno, y es más, la palabra dice, riquísimo, en ganado, en plata, y en oro, usted se pregunta, en algún momento, de qué manera, en este proceso, que está viviendo Abraham, y que posteriormente, veremos incluso, la hambruna, que hay sobre toda la tierra, y todo lo demás, de qué manera, Abraham logra obtener, tanta riqueza, dice, tan rico, en ganado, en plata, y en oro, pues ya, el Padre Eterno, nos ha dado alguna respuesta, sobre el tema, hoy lo hemos venido mencionando, primero, las siete bendiciones, que el Padre le entregó, a Abraham, le pedí por favor, que las escribiera, y las tenga muy presentes, porque aquí hay una palabra profética, y una promesa, sobre la vida de Abraham, o sea, que sea riquísimo, en todo esto, ya Dios, lo bendijo, número uno, pero recuerden, que dentro de esas, bendiciones, yo quiero resaltar esta, obedece, a tu esposa, por favor, cuando digo, obedece, a tu esposa, no estoy queriendo, significar, que el varón, pierda su posición, de líder, de sacerdocio, de hombre, de Dios, quiero significar, la importancia, de un hombre, un esposo, un líder, un ministro, que tiene junto consigo, a una Sara, a una mujer, de Dios, a una mujer, idónea, ahí podemos utilizar, entonces, la expresión, ayuda, idónea, una ayuda, un complemento, un soporte, la persona que te conoce, la persona que te indica, la persona que te direcciona, cuando lo hace para bien, es decir, cuando la esposa Sara, bendice a Abraham, y le indica los pasos a seguir, es una mujer dirigida también, por el plan y el propósito de Dios, Dios le dice, escucha a tu esposa, porque yo Hashem, estoy con ella, y yo la dirijo, y yo le indico, por lo tanto, tú haz lo que ella te dice, por favor, no estoy repito con esto, queriendo decir a los varones, que solamente lo que ella diga, se hace, no, estoy hablando, de que aprendamos a escuchar, la voz de Dios, a través de la expresión, de nuestra esposa, y lo digo con todo respeto, y honra, particularmente, en mi esposa, la esposa, mi hermana, María del Pilar, la pastora María del Pilar, una mujer sabia, una mujer de sabiduría, una mujer de oración, una mujer que está, 24 horas comprometidas, comprometida en la palabra, sé, con absoluta certeza, que cuando me indica, algo que tenemos que hacer, frente a cualquier circunstancia, sé, que sé, que sé, que viene una palabra de Dios, a través de sus labios, ahora, ahora Abraham, siendo extremadamente rico, verso 3, volvió por sus jornadas, desde el Negev, hacia el Betel, hasta el lugar, donde había estado, antes su tienda, entre Betel, y ahí, el lugar del altar, que habían hecho allí, muy importante, a propósito de esto, voy a cerrar, mencionando esto, porque creo que necesitamos, mencionarlo, se presentaron los altares, Abraham construyó, cuatro altares, cuatro altares, Abraham, un altar, Isaac, y dos altares, Jacob, cuánto nos suma eso, muy bien, siete, qué número, siete altares, cuatro Abraham, dos Jacob, uno Isaac, siete altares, ahora, cuando me refiero a los altares, no me estoy refiriendo, altares de sacrificio, del Corbanón, no, me estoy refiriendo, a los altares, un lugar, voy a decirlo entre comillas, como un púlpito, es decir, un lugar, desde donde, estos patriarcas, tanto Abraham, como Isaac, como Jacob, transmitían la palabra, entregaban el mensaje, hablaban de la Torah, entregaban la palabra, a tantas personas, porque recordemos, que ahora, no se hablaba, de dioses, como en Ur de los Caldeos, sino que ahora, se habla de, yo soy, el gran yo soy, yo, hey, bad hey, ahora estamos hablando, de un solo Dios, yo soy, y ahora vemos, como Abraham, durante su recorrido, prepara cuatro altares, cuatro altares, desde los cuales, él, ahora sirve, para transmitirle, a este pueblo, el poder de la palabra, que Dios transmite, sobre su vida, así es que, vamos a dejarlo, hasta este punto, mis amados hermanos, y permítame cerrarlo, continuaremos mañana, con la siguiente tarea, présteme, por favor, mucha atención, a la tarea, la palabra, lej lej ha, atención a la palabra, lej lej ha, observen la gráfica, por favor, está compuesta, por dos, lej lej ha, está compuesta, por cuatro letras, la letra, lamed, y la letra, kaf, la letra, lamed, tiene un valor numérico, de 30, la letra, kaf, tiene un valor, de 20, lej lej ha, se escribe exactamente igual, lamed, kaf, y tiene el mismo valor, 30, 20, cuando sumamos estos valores, 30, 20, y 30, 20, nos da, 50, y 50, lej vale 50, lej lej ha, también vale 50, al sumar estos dos valores, nos da un total de 100, la tarea, para que usted la conteste, envíeme un texto, por favor, que representa, este valor numérico, 100, en la vida, de Abraham, por favor, no deje, de contestar, esta tarea, es extraordinariamente, importante, este valor numérico, que estamos mirando aquí, lamezka, 20, 30, 50, lamezka, 20, 30, lej lej ha, nos da un valor de 100, 50, 50, este valor de 100, en la vida de Abraham, tiene un momento, tiene un valor, extraordinariamente, importante, en dos rengloncitos, contésteme, por favor, que sucedió, en la vida de Abraham, cuando cumplió, 100 años, mis amados hermanos, este ha sido nuestro tema, como pueden ver, apasionante, mucho tema, por tratar, gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por sus tareas, y gracias por compartir, a todos sus amigos, y demás, este tiempo de estudio bíblico, devocional, hasta el día de mañana, Shalom, bendiciones. Ahí, ahí, te bendeciré. Usa tus manos, a mí. Hoy si se baile, que se lo baile. ¡Aleluya! Ahí, ahí, desde Chorio. Vente de tu tierra, y de tu padre entera, la tierra te mostraré. Vente de tu tierra, y de tu padre entera, la tierra te mostraré. Ahí, ahí, que se despediré. Ahí, ahí, deja de estaré. Ahí, ahí, te muchisitaré. Ahí, ahí, te bendeciré. Se le bendiciona a toda la familia, haré de decir una gran nación. Se le bendiciona a toda la familia, haré de decir una gran nación. Ahí, ahí, que se le quede una en la, ahí, ahí, y con quien se va. Ahí, ahí, que se le quede una en la, ahí, y con quien se va. se le quede una en la, que se le quede una en la, la tierra te mostraré. Se le quede una en la, la tierra te mostraré. seré un bendicion a todas las familias, haré de decir una gran nación. Seré un bendicion a todas las familias, haré de decir una gran nación. Hay, hay, que se le quede una en la, hay, hay, que se le quede una en la, hay, hay, que se le quede una en la, hay, hay, que se le quede una en la, hay, que se le quede una en la, la tierra te mostraré. ¡Vos a tener el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, el presidente! ¡Somos bendiciones, las que quieran que brayamos! ¡Y bienvenido al presidente! Conmigo así Vente en tu tierra y tu parentera La tierra te mostraré Vente en tu tierra y tu parentera La tierra te mostraré